Hoy vamos a hacer tres rituales que nos van a ayudar en nuestra vida. Y pidan este ritual, recordemos, que es para que la persona que quieres te llame. Muy bien, van a dibujar una paloma lo más sencillita que puedan o que les salga. Y van a escribir el nombre de la persona. Nadie vea su nombre, por favor. Muy bien. Ok, vamos con el de la abundancia. Les voy pasando su piantito. Entonces lleva miel, lleva agua bendita y canela. Y todos los días van a ir regando su mazorquita. ¿Se seca? No manches. Muy bien. Estoy lista. Ok, ¿y seguimos con el siguiente? ¿Me puedes traer más sal? Daniela, Cedric, Kimberly. Vengan espíritu. ¡Daniela! ¡Hey! ¿Qué onda, morritos? Yo soy Alex Flores y sean bienvenidos a mi canal personal. Bueno, como ya vieron en el título del video, hoy, el día de hoy, vamos a estar realizando unos rituales. ¡Tanicos! Vamos a invocar mil demonios, siete demonios para tener encuentros con ellos toda la noche. Como dice la señora religiosa, siete horas de puro con siete demonios. Ahorita yo acabo de llegar del gimnasio, me voy a empezar a listar porque nos vamos a ir a Tlalmanalco. Es un pueblo que está a dos horas de aquí en la Ciudad de México, por donde nosotros vivimos. Es muchísimo más cerca todavía del pueblo, a que si vives en el centro de la ciudad. Nosotros vivimos un poquito por el sur de la ciudad. Nos queda un poquito más cerca. Vamos a hacer como dos horas, una hora y media de camino. En este video, Kimberly Chantal me va a ayudar, va a ser mi cómplice porque tengo preparado, aparte de los rituales que vamos a hacer, aparte de los rituales que verdaderamente sí vamos a hacer, o sea que realmente vamos a tratar de... Pues son rituales verídicos que encontré en internet, que busqué, realmente sí los vamos a hacer. Vamos a ir Queen, Cedric, Kim y yo a un panteón. Entonces, pues nada, vamos a realizar estos rituales dentro del panteón, a ver si tienen un poquito más de auge, a ver si tienen un poquito más de fuerza estos rituales. Y al final del video les tengo una sorpresita al final de los rituales. Para que lo vean, voy a poner muy asustado a Cedric y a Queen porque les tengo algo preparado para ellos, les tengo algo preparado que los va a asustar, que los va a hacer cagarse del miedo. Recuerden, les digo, Kimberly Chantal es mi cómplice en este susto que les voy a meter. Pues nada, no les explico más y comencemos con el video. Ya estamos aquí en el panteón, estamos preparando todo, como pueden ver, todos me están ayudando. Lu ya está haciendo allá unos conjuros o no sé qué está haciendo para preparar el terreno para los rituales. Y pues se está poniendo buena la cosa. Estamos en un panteón, como pueden ver, vamos a hacer tres rituales. Tres rituales que se supone que son muy efectivos, que Lu fue la que me ayudó a decidir qué rituales íbamos a hacer. Ahorita les voy a decir ya que estén todos y ya que vemos el intro. Está haciendo demasiado frío, me estoy congelando. Pero creo que ahorita ya con las velitas ya, como que va a dar un poquito más de calor. Bueno. ¿Qué fue eso? Bueno. Aló, van. Seriedad, por favor, hazte la situación. Necesitamos de su total compromiso. Teatrico. Como ya vieron en el título del video. Ah, soy una carnita asada. Real. Hoy vamos a hacer tres rituales que nos van a ayudar en nuestra vida. Son tres rituales que son reales. Esta cosa es real, hijo. Son tres rituales que buscamos en internet, Lu y yo, y unos que me aportó ella. Y yo le dije, oye, este ritual puede funcionar aunque esté en internet. Me dijo, sí, es un ritual totalmente verídico, que no sé qué, entonces sí tiene poder. Vamos a hacer tres rituales que nos van a ayudar en nuestra vida. Entonces necesito que de verdad tomen seriedad y compromiso a esto, porque son cosas con las que no se pueden jugar y con que, pues, da miedito, pues. Tengo miedo en este momento. Y aparte de que lo estamos haciendo como en un lugar que puede tomar más fuerza. Y justamente lo queremos hacer en un lugar como este, que es un cementerio. Sí, es lo que estamos haciendo. A la madre. Witsi, witsi araña. De hecho, está bajando. Y es que, míralo, sé cómo quieres que tengamos seriedad con eso. Witsi, witsi araña. Sí. Ok, pues ya, sería así. Ok, entonces, por eso viene la hermosa Lu, por favor, Lu, pasa. Quiero que les expliques, bienvenida al canal nuevamente. Otra vez. Una vez más. Tiempo sin vernos. Ya es parte del canal. Un año ya, un año ya. Es tradición que Lu esté en... Por estas fechas. Por estas fechas, en Halloween, porque ya saben que nos encanta todo lo... Spookies, 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 spookies. No, pues, qué seriedad. Es lo que te vi. No, o sea, seriedad al momento de hacer los rituales. Ahorita podemos aventarnos unos buenos chistes. Bueno, entonces, cuéntanos qué es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, vamos a hacer un ritual para la abundancia con una mazorca. Ajá. Se está cumpliendo el incienso, el agua, traemos flores para dejar. Ok. Perfecto. Luego también vamos a hacer... Disculpenme mi ignorancia. Las flores se dejan por... Como ofrenda. Adimu. Como ofrenda. Vamos a hacer también un ritual que se supone... Ese es el que sacamos de internet. Para dominar, controlar. Va a ser uno para dominar, para controlar a una persona que tú quieras. Ese yo creo que es el más fuerte que vamos a hacer. Controlar. Controlar. Y para el de llámeme, llámeme. Y vamos a hacer uno para que te llame. Ese va a ser el primero. Vamos a empezar con el más light. El amor perdido. Así es. Para que esa persona que tú quieres te llame. ¿Y si la persona que quiero está aquí? Otra persona. Ok. Puede ser alguien del más allá. Y a lo next, ¿no? Y te llame. Ay, ya sé que me quieres llamar. Puede ser que te llame, puede ser que te quiera buscar, puede ser que mañana se presente en tu casa. También leí que el ritual tarda como alrededor de 24 horas. Otras personas lo presentan a la hora. Pero bueno, ¿por qué no comenzamos con los rituales? Me parece perfecto. ¿Sí? Tomen asiento, por favor, niños. A quien necesito... Es que míralo también. Claro. ¿Cómo quieres que no me ría con semejante personaje? ¿Qué divertido es ese hijo de p***? ¿Con cuál quieres que empezamos? Empezamos con el de... No queremos. Con el de teléfono. Sí, yo parada para que yo les pase todo, ¿les parece? Muy bien, muchas gracias. Ok, miren. Lu, si me equivoco en algo, me vas ayudando. ¿Va? Le pego. Vamos a pasarle un papelito acá a quien. Van a romperlo de los bordes nada más. Como si le estuvieran quitando las orillas al sándwich. ¿Ok? Esto se supone que es para que cargues el papel de tu energía. Hay unas personas que se lo pasan así. O le echan el vaho. ¿Cuál es el vaho? En que cuando lo haces así y te lo pegas y lo haces. A ver, ¿lo corto todo o lo das? Sí, como si le estuvieras quitando... ¿Tiene que irme a la basurita para que no te creas? Gracias, mire. Como si le estuvieras quitando las orillas al sándwich. Y así van a hacer, a cargar de energía, su papelito. ¿Ok? Van a frotarlo con sus manitas. Y pidan lo que ustedes quieran. Y pidan. Este ritual recordemos que es para que la persona que quieres te llame. Nadie de nosotros va a ver a quién escribimos. Entonces siéntanse libres y confiados de escribir a quien ustedes quieran. Y vayan a escribir. Vas a escribir el nombre de la persona que quieras que te llame. Esto se queda personal, ¿verdad? Es personal, nadie lo va a ver. Al final se va a quemar el papelito y no va a pasar absolutamente nada. ¿Ok? Muy bien. Van a dibujar una paloma lo más sencillita que puedan o que les salga. Yo la verdad dibujo palomas. ¿Una palomita del cine? No, una palomita de ave, las que te encantan. Y van a escribir el nombre de la persona. Nadie vea su nombre, por favor. Nadie vea mi nombre, por favor. Voy a poner a... Gua, gua, gua. ¿Quién es Gua, gua? La paloma. ¿Por qué vamos a dibujar a la paloma? Porque la paloma... Mensajera. Es una paloma mensajera. Antes, en la antigüedad, se usaban las palomas mensajeras para repartir mensajes. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando que alguien vaya y le diga a esa persona, Ey, llámale a Alex, llámale a Cedric. Y así. ¿Ok? Va. Lluvia de dinero. Ah, es que Lu tiene aromas que son, sirven para... ¿Esencias? Son esencias para... Ahorita te voy a decir. Ah, ok. Son esencias para atraer ciertas cosas. Por ejemplo, ahorita, ¿quién? ¿Tú qué te estás poniendo? Lluvia de dinero. Lluvia de dinero. Con un poco... Con un poco de lluvia de suerte. Nadie voltea a ver su nombre. Ah, no, no, no. No me interesa. Tóxica. No me interesa. Enamorela. No me interesa. Tóxica. Bella y tóxica. Tóxica. Sigan cargando su papel, si pueden. Y su energía. Y pidan, y pidan agua, pidan. ¿Tú ya la dibujaste aquí? No. Así amiguita. Y ponla en tu plato. Ok. ¿Me puedes pasar el agua, Lu, por favor? Sí. Ya me dio sed. Es que me dio sedcita. Ok, ahora esto lo vamos a poner. ¿No se va a ahogar la persona? No, esto es para atraer. ¿Para qué es el agua? Para refrescar normalmente nosotros la dejamos. Aquí está, ya. Ya está abierta la caliente. Ya está el lombro. Pongan un poco de agua. Pongan un ceguita. Y van a hacer esto. Van a echarle canela. Háganlo ustedes para que ustedes atraigan su propia energía. Y... Vayan pidiéndose. Ve, aquí la canela es lo que va a sellar. Lo que va a sellar el conjuro. Lo que va a sellar... Más, 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 más. El... Que me marque, que me marque. La canela es caliente y son problemas también. O sea, es como que... Ya valió madres entonces, ¿eh? O sea, te va a llamar papel de problemas. Lo quito, lo quito. Ya ni modo. Más problemas no me puede dar. Ok. ¿Así está bien? ¿Listos? Bueno, era caliente la relación, ¿no? ¿Así está bien? O sea, ¿quién puso? Sí, perfecto. Ok. Yo lo he puesto. ¿Listo? Ahora, la canela es el momento más importante de todos y ahora viene el momento más importante. ¿Ok? Ok. Vamos a empezar a flotarla en círculos mientras cerramos los ojos y pedimos y pensamos en esa persona para que nos llame. ¿Ok? Les digo, esto puede funcionar. Entonces, vamos a empezar a flotar el papelito con la canela y con el agua y pensar y cerrar los ojos que esa persona tenía. ¿Cuánto tiempo? Que sea necesario. Yo siento que me viro el teléfono, pero del WhatsApp. Ajá, yo también. No, yo siento que me viro, pero de... A lo mejor te estás me texteando ya. Notificaciones de Instagram. ¿Puedes checar? No. No es lo que yo pedí. ¡Esta chingadera yo no la quiero, no! Bueno, entonces les digo, esto... Ah, tú dijiste que puede a veces tardar hasta... Sí, está bien raro, ¿eh? Me acaba de vibrar el celular a mí. Vamos a ver quién es. A mí me habló una amiga. Una amiga también. Bueno, eso ha sido todo por el ritual. De este ritual. Puede que nos llame ahorita, puede que nos llame... Me volvió a vibrar, mi amiga. Puede que nos llame mañana, puede que nos llame en una semana, pero sí, o sea, si tú piensas y dices... Eventualmente. Eventualmente lo va a hacer. Ok. Pero si tú piensas y dices, ay, güey, pues es que ya tiene un chingo de tiempo y no lo he hecho, eso no sirve, o sea, eso va a ser que rompas el conjuro. Tienes que creer y tienes que pedirlo. Y seguir creyendo, como que, ah, me va a llamar y me va a llamar. Ok. Ok. Muy bien. ¿Cómo se sintieron? Chido. O sea, sí, a mí me gustó. Pero creo que te sentí como que lo percibiste bien. Sí, o sea, yo, bueno, yo sí lo tomé muy en serio, puede ser. Sí lo querías hacer. Sí. Muy bien. Sí, lo tomé muy en serio. Esos hechizos son reales. O sea, real, tienen poder y tienen fuerza, güey. De verdad. ¿Todavía has hecho uno antes? Sigan, sigan a la Witch Talk en TikTok. Escucho un tío. Muy bien. Ok, vamos con el de la abundancia. Les voy pasando su platito. Págame los platitos. Kim. Gracias. ¿Ese para qué es? Para la abundancia. Ese se hace con una mazorca. Ay, qué rico. Tome nota ahí en casita. Tome nota ahí en casita. Ay, ahí en casita. Para ti. Me siento en oiga. En venga la alegría. En la Arc Attack. Háblale. Ahí en casa, ahí en la oficina. Ay, yo me quedo en causa. Yo me quedo en causa. Aquí se hace la petición tocando la campana. Ok. Entonces la van a ir pasando, por favor. ¿Qué tipo de lotes son estos, Lu? Es el cacao. ¿Se llama así? El cacao. 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 No pidan trabajo porque van a pasar trabajo. Sin dinero. Entonces pidan desenvolvimiento laboral. Mucha gente dice, no se pide dinero. Pero sin dinero no se paga la renta, no se paga el vector, no se paga nada. Tal cual lo que queremos. Lo que queremos. Si pides trabajo, ya les dije, vamos a pasar trabajo. Ok. Échame todo. Lo que no queremos es trabajar. No queremos trabas en esto. Soy una mujer dispuesta. Vayan pidiendo. La mazorca se riega todos los días con un rociado y se va pidiendo. ¿Tiene un orden? No. Normalmente primero va la miel. Para que se pegue la canela, ¿no? Para que se pegue la canela. Muy bien adelante. Y vele pidiendo y ve tocando. ¿Eso es miel también? No, este es melao. Es de nosotros en mi religión. Es para yemaya. Para la unión de la familia. ¿Y así? Si quieres poner un poquito más de problema. Toma. Y ya ve pensando. Yo, tu hijo, tu nombre completo, todo en tu mente. Y ve pidiendo lo que tú quieras. Y se le pasa al compañero. Ok, muy bien. Todos veamos a Sadri cómo lo hace. ¿Ese qué es? Canela en polvo. Y ese se va regando todos los días y le vas tocando. Ok. Y luego. Ahora el compañero. Ok. Acaba de pedir y se lo pasa al compañero, ¿va? Para tocar vas a decir yo, tu hijo, tu nombre completo en tu mente. Y le pides salud, abundancia, estabilidad, desenvolvimiento. Y le pides amor, economía. Y apárate, no pedimos trabajo para no pasar trabajo. Y todos los días van a ir regando su mazorquita. ¿Se seca? No manches. No es cierto. No es cierto, Kim. Sí sirve. ¿Lo pusiste? ¿Lo pusiste a él? Sí, pero no pensé que fuera... ¿Y le vas a contestar? No sé. Vete a la... ¡No mames! Rituales efectivos con Alex Flores. ¿Ya te habías hablado? ¿Me vas a tumbar en el trabajo? Willy, Saúl, ¿no? ¿Ya te había hablado antes? Pues yo... ¿Hace cuánto que no hablas con él? ¿Hace cuánto más o menos que no hablas con él? Pues, o sea, desde yo contestar, no... Desde lo que pasó. Desde hace lo que pasó. Bestia. No, pero obviamente no voy a contestar. No, se juega con esto. No se juega con esto. O sea, realmente la persona que acaba de poner Kim en el papel que acabamos de hacer, le está llamando. Como les dije, hay personas que lo hacen de que les hablan a la hora, les hablan en el... Güey, ¿sigue? Tiene una urgencia, güey. Le echaste un chingo de canela. Y muchas ganas. No, pero no es eso. ¿Tendrá que ver que le echó mucha, mucha canela? Pues la canela es caliente y normalmente también la canela sirve para ser amigo. Tú sabrás. Tú sabrás si quieres volver a desequilibrar de la madre. Yo digo que ahí hubo mucha pasión. O sea, entonces esto es como de energías completamente. Y aparte como es reciente, o sea, todavía hay sentimientos muy grosos. Y eso te ayuda mucho. Ya se imaginarán quién nos habló. No, no se imagina. No se imagina. Igual, Kim, vas pidiendo el momento de ponerlo sin dinero. Yo siento que tú tienes como mucho poder en ese pedo, güey. En las energías y eso. ¿Por qué? No sé, güey. Kim, siempre como que atraes ese tipo de cosas. Es que mira, es que es atascada, pues es muy intensa. Atascada. Listo. Te llamamos. Le doy un encendido. Nosotros, bueno, en mi religión, llamamos el Heldon, el que tenemos en las manos. ¿Puedes grabar mi elote, por favor? Un elote demasiado choncho. Ascletic. Abundante en miel, en canela y en éxitos. Me imagino que ponemos al elote porque el elote representa como la abundancia. Representa porque crecen a lo tonto. O no. Aparte, pues se usa para comer también. Pero comentabas que se podía hacer con otro tipo también de fruta, ¿no? Ah, mira, lo que pasa es que podemos utilizar la naranja para partir con dulzura. Se ocupa la miel, calidez. ¿Le puedo poner una gota de doble suerte? Ponle lo que quieras. ¿Y yo de oro? Sí. También hay, sí, yo bien de suerte, ponle de todo. Para ponerse el agüita todos los días. Ah, o sea, me lo tengo que llevar. Yo tengo pendiente porque mi elote no se ve como el de ustedes. A ver. Olé un poquito más de canela, ¿no? ¿Sí, ah? Pues sí. Muy bien. Estoy lista. Ok, ¿y seguimos con el siguiente? ¿Y a qué hora llega el éxito? Esto es de tiempo, recuerden. Muy bien. Ahora pasamos a qué ritual. Para el de dominar. Se escribe siete veces el nombre de la persona que quieren dominar. No, nada más puede ser pareja, puede ser jefe, puede ser alguien que les esté dando problemas. Alex Flores, Alex Flores, Alex Flores, Alex Flores. ¡Ay, babosa! Y él pone kimchi también. Siete veces y desde el momento que empiecen a escribir, van a ir pensando lo que ustedes quieren. Nada más quieren que no se metan con ustedes, que estén por debajo y que ni se acerquen. Desde el momento que empiecen a escribir, van a ir escribiendo, por favor. ¿Y si no sé a quién pone? ¡Nada! No importa que estén encimados. No, no importa. ¡A la verdad! Lo más chiquitito. Ah, pues no sé muchos nombres. Pues son siete veces. Yo trabajo que pones abajo. Ah, pero es el nombre, ¿no? No, no. El nombre es tuyo. Siete veces en chiquitito. Ya. Ok. Y lo vas, igual ya sabes, vas soplando, vas echando tu baúl y vas pidiendo. Ahora, mi pregunta es... No me lo vas a poner a mí, ¿eh? No, 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 bueno, sí... ¿Quieren que se aleje o quieren que se acerque a ustedes? Que se acerque. Ok. Se dobla hacia adentro. Cuando quieren que la persona esté con ustedes, se dobla hacia adentro. Si quieren que la persona se aleje y es conflictiva, se dobla hacia afuera. Nos vamos a quitar el zapato del pie izquierdo a ese y se pone del zapato del lado izquierdo ¿Por qué? Porque es el lado del corazón. Nosotros todas las ceremonias que ya tenemos todo va de lado del corazón. Entre el zapato, perfecto, así va. Acuérdense, lo doblo ya sea si quiero que salga o entre a mi vida. ¿Cuánto tiempo? Lo puedes poner una vez a la semana. Ah, es constante poner eso. Vean el nombre que voy a poner. Y ve pidiendo. Y cada que des la pisada, cada que des un paso vas pidiendo. Y das un paso y vas pidiendo. Ah, exacto. Así. Por dos. Yo también. Mamá, de neta. Ya pensé también en otra persona. Pero lo puedes meter otro día. Vuelves a meter, acuérdate, siete veces. Lo vas turnando. Exactamente. Entonces, siempre en su casa, lápiz, papel de atrás. ¿Cómo quieres que te quieran? ¿Qué? ¿Vamos a un zapateado? Vamos a bailar. Vamos a bailar, pulgas. Y toda la noche pensando en esa persona. Te domino, te domino sobre ti. Siempre todo es encima de ti. ¿Qué se hace con el papel? Lo pueden tirar a la basura. No pasa nada. Ok. Vale. Muy bien, amigos. Pues eso ha sido todo por este video. ¿Cómo se han sentido? Estuvo chido. Estuvo chido. Muy bien, estuvo cool. No fue como que nada... Malvibroso. Ajá, malvibroso. O sea, tiene buena energía. Qué bueno, qué bueno. Era el punto. Era el punto como... Ojalá todo lo que quisimos se nos cumpla. Así es. Ojalá. Así sea. Decretado. 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 ¿Cuál? ¿Me paran? Ya terminamos. ¿Vas a ir hacia algo tú? Sí, a otra cosa. Algo que tengo yo con lupes de apóstico. ¿Me paran? Nos vamos a dar amores. ¿Qué necesitamos? La acción. Esta, este... ¿Y el sirio? ¿Los llevan a los dos sirios de estos galardotes? ¿Yo lo acomodo aquí ustedes? Sí. Ay, no estoy bien. ¿A dónde van, eh? ¿A dónde van? ¿Saben a dónde van? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. ¿Quién? Pues me dijo que iba a hacer un ritual con luz, pero no sé qué vayan a hacer. ¿Por qué de la nada? ¡Vamos! Como una limpia o algo seguramente. Como que le urgía mucho. Sí, como que le urgía mucho eso que vayan. ¿Estás? Traigo una idea bien loca, eh. ¿Quién? El Alex. ¿De qué hablas? Yo creo que a ustedes les digo algo. Muy bien. Eh... Aquí va a comenzar ya la broma. Todo esto de los rituales fue puro engaño. Aquí la broma realmente ya va a comenzar. Kim, como ya saben, pues es mi cómplice. Vamos a empezar a dibujar el pentagrama. Dios mío, por favor. Perdóname por esto que voy a hacer. Es completamente de chill. Yo no estoy... Yo no estoy del lado del de abajo. El de abajo... No lo queremos. Estamos contigo, Dios mío. Vigencia Santa que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Esto solamente va a ser un dibujo. No va a ser real. No va a ser real, ¿ok? Amén. 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 Entonces ahorita, Queen y Cedric van a estar súper escamados porque van a creer que estamos haciendo aquí, Luis y yo, un ritual satánico. ¡Ale! 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 ¿Qué estás... ¿Qué estás haciendo? Nada, tú haz tu video. Güey, está poniendo sal en el piso. Hazme el favor. Y él va a pedir cosas así de que se le aparezca algo. No mames. Está diciendo nombres que está en el libro de los demonios. Se está poniendo... ¡Ay, no! ¡Lu! ¡Ey! ¡Lu! ¿Qué estás haciendo, güey? ¿Qué haces? Nada, ustedes hagan su video. Yo les dije que ya le dije yo dos veces que no. Por eso, empiecen a setear y ya ahorita haremos todo. A mí no me gusta, güey, que está haciendo esas cosas. Deja prender esas. A mí tampoco. O sea, se me hace como que, güey, no mames. No quedamos en eso. ¿Qué estás haciendo, güey? ¿Me puedes traer más sal? Sí. ¡Nada, Cedric! ¿Qué estás haciendo, güey? ¡Que nada! Tú déjame a mí, tú. Ustedes vayan a preparar su video si está haciendo algo acá. ¡Que te valga, m***a, loco! No, güey, el güey es que venimos todos juntos. O sea, lo que quieras hacerte en tu casa solo, hazlo solo, güey. Pero no cuando todos venimos juntos. Güey, pero esto si no te encumbe a ti. O sea, tú no tienes que darme hechos aquí. Es que si me encumbe porque me invitaste a mí a hacer un video, güey. Pero tú estás allá, yo estoy acá. No vamos a hacer nada malo. Estás dibujando. Mira, si estás aquí, te vas a cargar de este pedo. Mejor no aléjate. No, no, no. O sea, no me preocupo por este pedo. O sea, hay más personas aquí, güey. No seas tú solo. No, mames, Alex. ¿Qué estás haciendo? Así, así directo. Nada, güey. ¿A dónde? Ustedes váyanse para allá. No tiene nada que hacer aquí, güey. Lu, ayúdame, por favor. Lu, no le hagas caso. Mira lo que está haciendo. Está loco. Eh, soy tremendo. Soy muy loco. Soy tremendo. Soy... Alex, neta, no manches. ¿Qué te pasa? Ya casi lo vas a acabar. Chicas, yo creo que, este... Si quieren, háganse para allá para que no recojan porque... Pero dile, que no hagas esas cosas. Ese es el símbolo satánico que me dijiste. Es que él me pidió... Es un pentagrama. Él me pidió que le ayudara porque tiene unas cosas pendientes. Me hicieron los problemas muy personales. Pero déjala, si quieren estar aquí. O sea, pero... O sea, a lo que yo tenía entendido, o sea... O sea, esto no... O sea, no es bueno, güey. ¿Sí entiendes, verdad? Sí captas. Ok, güey. Pero si no quieres ser presente de esto, no estés... Es que me trajiste hasta acá, güey. A ver. O sea, me trajiste a grabar acá. O sea, bueno, si quieres cargarte de todo esto... Sí. No, la neta, si vas a acordarte de este plan es de estas cosas... Que no hablamos entre todos. Te vas a quemar con la vela detrás. Pues mejor al rato. O sea, nos vamos. Se van o se quedan? Yo prefiero irme. No, no. Pues como quieran. No, yo prefiero irme. La neta, yo no quiero andar jugando a esto. Les va a caer sale. Van a recoger. Vente, Cedric, ya vente. Vente, hijo. Bueno, entonces comenzamos con el... Sí, váyase para allá. ¿Te quieres ir con nosotros o te quieres caer? Sí, la van a recoger. No, ahorita. Terminamos, termino aquí. Yo prefiero irme a ser de México. Ya no quiero estar aquí si vas a estar con estas cosas. Llávamos, llávamos. Llávamos, llávamos. Termino aquí y nos vamos. Estoy grabando. No, no. La neta, yo prefiero irme. Pues adiós, pues. Bye. ¿Te traigo más sal? ¿Qué necesitas? No, ya está bien. Ya está bien, ¿no? Ya está bien, ¿no? Es que a veces se le mete cosas bien. No, igual aquí déjale todo. Vámonos ya. Sí, no, ya no le pienso ayudar. No, hay que recoger las cositas. No, no, déjalas ahí. Ya se fueron allá. Están muy enojados. Nunca había visto a Cedric tan enojado conmigo. Ahorita voy a empezar a gritar sus hombros. Y tú me ayudas. Fuerte, fuerte. Porque tú me ayudas. Vas a gritar. Daniela. Espíritu. 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 Tú me ayudas. Yo le grito los nombres y tú gritas. Espíritu salgo. Ajá. Ahí le metes a... Baja. Ya está. Así. ¿Aquí? Espíritu. O sea, la neta está cool investigar. Ve lo que quieras. Espíritu. Vengan. Daniela. Ayúdenos. Cedric. Kimberly. Vengan espíritu. Daniela. Cedric. Kimberly. 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 Espíritu. Vengan a ayudarnos. Daniela. Cedric. Ey, ¿qué te pasa? ¿Qué están haciendo? Es una broma. Me pidió que le ayudara a hacer una broma. No es nada serio. No me va a hacer. No me ca... Yo venía toda mi... Dios mío, esto no existe. Esto no es real. O sea, amor. ¿Broma o no? Si lo hiciste. Es broma, mira. No es de veras. No es un cano de verdad. Fue el tiempo. Ahorita que estaba tratando de ocultar tu broma, para Queen le estaba explicando algo y vi una sombra blanca como que corrió así para allá. No es cierto. Te lo juro. Así lo que ahorita te dije. No es cierto. Te lo dije así. ¿Se va a poner pentagrama? Pues no sé, pero mira. Pon las flores. Ponemos las flores, ¿no? Sí. Hay que limpiar energías, cualquier cosa. Me voy a decir, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y qué hago? Es lo que hago con esto. A mí no me van a revisar. ¿Y qué hago con esto? Este. Vámonos. No hay escudo. A mí no me va a gustar. Ay, Dios mío, perdón. Dios mío, Dios mío. Todo esto está bien. No pasa nada. No pasa nada. Tenemos que ir a Chalmita, ¿eh? A purificarnos. Sí, güey. Ya le pedimos permiso a Dios, la ayudamos. Mira, te lo decimos porque te queremos. Y la neta, güey, con esto no se juega. Tú sabes. O sea, la neta. Pues soy muy honesta. Yo te quiero mucho. Si no te quisiera, me vale madre, pero pues. Bueno, hasta aquí llegó el video. Estoy siendo más cagado que nosotros. No termine mal. Los amo. Los quiero mucho. Este cráneo no es real. Es de mentira. Es su tirería. Era una broma. Dios mío, te amo. Tú sabes que yo estoy contigo siempre. Amén. Amén. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.